Mis estimados, muy buenas noches. Tengan todos ustedes feliz navidad. Por cierto, tengan todos ustedes, disculpen que empezamos en el lugar más ruidoso. Pero mis estimados, hoy estamos en día de producción. Estamos haciendo madera, haciendo piedra, porque tenemos una tarea muy importante de hacer y de construir. Un pequeño pórtico, se podría decir. Bastante carbón para poder hacer que los hornos trabajen. Entonces, es por ello que necesitamos bastante madera, porque estamos haciendo una producción de carbón bastante grande. Entonces, mis estimados, el día de hoy se va a tratar de hacer pura producción. Ahorita les voy a enseñar qué es lo que estamos haciendo. Ya en el video anterior ya lo vieron. Ya vieron qué es lo que estábamos haciendo, pero en esta vez lo que vamos a hacer es continuar y sacar materiales para lo mismo. Entonces, ahorita van a ver. Vamos a cortar todos los árboles. Ahorita los vamos a volver a replantar para que vayan creciendo. Mientras recolectamos toda la madera. Vamos a quitar este también. Todos los árboles posibles. Entonces, hay que hacer una granja de árboles, porque esto nos va a costar mucho, mucho tiempo. Entonces, hay que hacer una granja de árboles. Voy a designar una área para ello, la cual va a estar llena de todos los árboles posibles, porque vamos a requerir muchísimo carbón mineral. No, perdón. El mineral es el otro, perdón. El carbón natural. O vegetal más bien es, ¿no? Vegetal. Entonces, vamos a empezar. Quitando todo el carbón. Digo, quitando todos los árboles. De esta forma. Ya llevamos quitando la mitad, ya nada más nos faltaba este lado. Y ahorita, enseguida, nos vamos a empezar a plantar todos los árboles que hacen falta. Ok. Vamos a agarrar todos los botes. Miren cuántos brotes, miren cuántos brotes. Aquí, aquí. Ahorita los voy a plantar aquí nuevamente, pero después vamos a tener que reubicar donde los vamos a crear. Entonces. Ah, se acabaron. Vamos a ver ahorita si salen más brotes. De los árboles que corté acá. Miren, me faltó este. Ya tenemos, este, bastantes hornos de este lado. Arriba ahorita se los voy a mostrar. Todos los hornos que ya tenemos hechos. Ahí está. Ya no se ven brotes y yo, sí. Y bastantes, bastantes brotes. A ver, aquí más. Cinco brotes más. Ok. Vamos a dejarlos, vamos a plantarlos. Más. Perfecto. Perfecto. Ahora, aquí, pues vamos a procurar no poner árboles tan cerca. Hay un poquete que me preguntan. Ahí, disculpen. Va. Se murió. Ah, son de las que se caen de aquí. Ok. Entonces, a ver, vamos a picar esta piedra. Muy bien. Toda la piedra posible. He estado viendo algunos, este, tutoriales de algunas máquinas o algunas, este, generadoras de piedra. Y vi algunas bastante interesantes que ya no tienen que ver tanto con pistones, sino con agua. Una estructura para que caigan las piedras y bastantes, pero bastantes, este, como se dice, polvas. Entonces, vamos a tener que conseguir bastante hierro. En lo que, bueno, ahorita tenemos esa máquina. Es muy ruidosa, pero bueno, al final de cuentas es automática, ¿verdad? Tiene sus ventajas de que aquí vas a tener que estar picando. Y, pero, pues, por lo pronto, tú vas a poder estar en chinga, este, ya está esta. Vamos a poner esto aquí. Como pueden ver, ya tengo bastante carbón, miren. Ajá. Ok. Ese también ya tiene. Ok, miren, vamos a dejar que este se acabe, este. Perfecto. Y vamos a poner este. Aquí es donde estamos poniendo nuestro carbón. Y listo. Y listo. Y listo. y vamos a poner aquí donde estamos poniendo todo el carbón la piedra miren aquí tenemos esta piedra y aquí vamos a poner esta piedra ok perfecto perfecto los otros generadores de piedra se podría decir que son un poquito más rápidos, iba a decir la palabra eficiente pero no en realidad no son tan eficientes, muy bien la palabra correcta es rápidos en cuestión de que de que generan más piedra pero tengo que estar parado ahí para que se genere la piedra y a diferencia a diferencia de estas otras piedras, perdón de este generador ruidoso es que pues simplemente está generando la piedra y yo me puedo ir mientras la genera si se fijan vamos a dejar que se muera en eso siempre de todos modos no van a durar mucho y se iremos picando piedra miren así totalmente agarramos esto y el otro generador es siempre tendría que estar parado ahí picando la piedra y pues tendría que estar ahí hasta que se pica toda la piedra y así digo así es más rápido pero pues no podría yo hacer otras cosas mientras se genera dicha piedra entonces este pues me va a permitir me permite más bien seguir este trabajando en algo mientras se genera la piedra ¿se fijan? entonces bueno ahí está eso vamos a traer la piedra por acá acá ahí nos genera 25 ahí está ladrillos ahora ¿dónde vamos a poner esto? se me quito las antorchas aquí de la mano porque ya me voy a acabar las patatas entonces ahorita voy a ir a cosechar más ahorita tengo aquí 35 y las vamos a poner aquí después vamos a hacer un horno para comida y lo vamos a poner ahí el horno o lo vamos a poner arriba en la cocina lo vamos para acá para enseñarles dónde es donde estamos construyendo miren aquí es a ver ahora aquí hay un tip que me dieron que se me estaba yendo ah que no si ahí está ok ahora vamos a hacer esto vamos a hacer unas losas ahí está y después vamos a limpiar todo esto por supuesto y ahorita les voy a decir hasta dónde hasta dónde se va a hacer así miren esto es para ahorrar bastante piedra bastante piedra va a hacer algo así ya vamos llegando ya vamos llegando llegamos llegamos ahora toda esta losa toda esta losa perfecto perfecto todo esto así va a ser todo esto sí listo Se me va a acabar otro, ya tenemos bastantes Bien Otra vez, bueno, necesitamos dejar eso ahí Ahí queda bien Y nada más vamos a rellenar el cuadro Y ahorita vamos a rellenar con tierra Digo, hubiera sido mucho más fácil que hubiera estado yo en creativo Y lo estuviera haciendo todo, pero No tengo los comandos activados Entonces no puedo usar los códigos de activación de creativo Pero bueno, vamos a continuar Y vamos a hacer bastante piedra Tenemos que hacer bastante piedra La producción la tenemos que aumentar bastante Y después vamos a ver qué hacemos aquí adentro Miren, va a ser un área muy grande Hemos pensado tal vez hacer Aquí, no sé, la verdad no sé Qué se me vaya a ocurrir hacer aquí adentro Pero puede ser algo bastante, bastante interesante Inclusive a lo mejor no va a haber necesidad de rellenar Pero no sé, a ver Qué podemos hacer Qué se les ocurrirá a ustedes Qué se les ocurre Tal vez podemos hacer aquí nuestro ganado O nuestra área de Podemos hacer aquí nuestra área de De árboles Inclusive Un área Plana Y luego poner árboles O podemos hacer inclusive una pecera gigante Ah, una pecera gigante sería demasiado, ¿no? Sí estaba pensando en una pecera gigante Pero yo creo que sería demasiado Una pecera gigante Aquí, la verdad Entonces Más bien, ¿saben qué? Sí puede ser Un área de árboles Un área de árboles Quedaría perfecta, ¿eh? Porque es bastante amplia Inclusive aquí puede ser hasta un zoológico, ¿eh? No está tan mal la idea, ¿eh? Puede ser inclusive un zoológico Nada más le da cuestión de ir a agarrar todos los animales Ah, su madre, caída, mira alto A ver, vamos a ver Vamos a ver Que por cierto, mis estimados Ya volvimos a tener vistas Poquitas Pero ya volvimos a tener Empezamos con todo Y pues ya este Se bajó el ritmo Se bajó el ritmo bastante Bastante, bastante Diría yo Entonces Pues a ver Esperemos que se vuelva a subir el ritmo Ya empezamos a tener otra vez suscriptores Los cuales les agradezco mucho Ya somos 55 suscriptores Este Y es algo que pues Me tiene muy contento Porque pues Quedas o no Vamos ahí al pasito al pasito Pero sí se está logrando En los estimados Entonces pues Muchísimas gracias Muchísimas gracias A los que se han suscrito Y que han sido nuevos en el canal Esperamos que sigamos creciendo Y pues que nada Pues más que nada Vamos a ver si tenemos vistas Porque es lo que nos va a ayudar Para Para tener Lo demás Vamos a Quitar todo esto Esta arena nos va a servir Para rellenar Algunas superficies De aquel lado Porque también queremos hacer Un puerto Un puerto para llegar De embarque Muy bien Vamos a quitar esto Hay que quitar todo esto Es bastante Bastante arena Y ahorita la vamos a ir A rellenar Del otro lado Ya tenemos tres stacks Ahora con esta Con esta tierra Lo que vamos a hacer es Miren Voy a rellenar Me las digo Hasta donde rellenaré Yo creo que hasta aquí Miren Donde está esto Aquí hay una cueva Ah ok Pero está muy chiquita Sí Ok La voy a tapar Porque pues no nos interesa Ahorita está esta cueva Está muy Muy este Me acuerdo que Hace mucho Estaba haciendo una biblioteca Donde tuve que rellenar También un espacio Así más o menos De este tamaño Y sí me llevé Bastantes días Me llevé Bastantes días Rellenando Pero así fue Toda una travesía Porque yo creo que Me aventé como unos Seis meses Con esa Con esa biblioteca Estuvo interesante La verdad es que Estuvo bastante grande Pero sin embargo No La verdad ni siquiera La llené Tanto de Ni siquiera la llené De libros Es más Sí empecé a hacer libros Y todo Pero ya después me di cuenta Que era tan grande Tan grande Que era imposible Llenarla de libros Entonces Pues al final de cuentas Se me perdió el server No terminé la biblioteca Digo La estructura Sí estuvo bien O sea Si la terminé esa Pero No la llené de libros Me van a creer Que sacrifiqué Varias veces Pues Un puño De vacas Yo creo que Cientos y cientos De vacas Y la verdad es que No tuve abasto Para los libros Ni nada de eso Pues más que nada Porque las estanterías Utilizan bastante Bastantes libros Entonces Pues no Realmente no pude hacer mucho No pude hacer mucho Y es que todo esto Porque yo empiezo A hacer las cosas En survival Y es que es un pedote Hacer ese tipo de Creaciones En En survival Porque Todo esto Es mejor En creativo Porque tienes Todos los materiales Ahora sí que Lo único que te puedes demorar Es en Ponerlo Pero pues Ya no te gastas Miren lo que acabo de ver Cómo se ven los farroles Digo las lámparas Se ven chistosas ¿No? Se ven padres Por cierto Si quieren saber Qué tipo de packs Estoy utilizando Packs de texturas Déjenmelo en los comentarios Y con gusto Les digo Porque estoy combinando Dos packs de texturas Junto con un shader Así que si quieren saber Nada más déjenlo En los comentarios Mis estimados Y con gusto Con gusto Les paso la información Igual si quieren Les puedo pasar Este Un link En mi discord Y ahí se los paso Todo lo que yo tengo Perfecto Va a ser bastante trabajo Pero bueno Vamos a ver Que también nos queda Y todo esto Lo estoy empezando A hacer porque Quiero proteger Los aldeanos Y quiero hacer Este Una Pues una Digamos que un camino Donde estés Muy muy seguro Que estés 100% seguro Donde no haya spawn De nada Y que no puedan entrar Los Los chinches Cazadores No quiero que vayan No quiero que vayan Entrar Es por ello que estoy Construyendo estas estructuras A este tamaño A este nivel Por los Méndigos Cazadores Méndigos Cazadores Ahí está Ahí está Todo así Muy bien Y eso tiene que estar Bien rellenado Porque luego después Se spawmean Los mobs Aquí Y no queremos Que pase eso Que se spawmean Aquí los mobs Perfecto Muy bien Continuamos Vamos a necesitar Muchísimas palas Tengo piedra No Necesito piedra Mis estimados Déjenme Déjenme pico Piedra Que creo que hay Por aquí Aquí está la piedra Yo creo que no hacemos Bastantes palas Me haría unas Más eficientes Pero pues sinceramente No tengo el material Entonces van a tener Que ser puras palas De piedra Ahí está ¿Qué acabo de ver ahí? Ah ¿Qué es eso? Y vamos para acá También me gustaría Que me dejaran En los comentarios Si quisieran Quisiera mejor Una serie En creativo Claro La serie obviamente No sería nada De survival De supervivencia Sería más que nada De hacer una pequeña ciudad O una gran ciudad En modo creativo En la que me va a servir También para Hacer la piedra Que necesito Con todos estos recursos Ok Ahí está Se me acabaron las papas Vamos a cocinarlas Vamos a cocinarlas Que voy a hacer Un horno Para comida Porque La verdad Es que las O sea Cocina cuatro Pero pues también No es tan eficiente Como yo quisiera A ver ¿Cómo se craftea Un horno? Alto horno Horno Creo que este es El de comida Bueno no A ver Vamos a poner Esto aquí Es que se me cocina Esto acá Ya tenemos Bastante carbón Ya tenemos Esto A ver Ahora Muy bien Muy bien Tenemos Otra vez Esto Puede ser Estas Veintiséis Delosas Ok Bueno Va a quedar Muy padre Pero Va a costar Bastante Aquí Así Ahí está Ahora Continuamos Con la Con la Tierra Vamos a seguir Quitando tierra Para poder Tener Nuestro Ahí está Vamos a ir quitando Nivel por Nivel Para que sea Un poquito Más fácil Ahí ir Capa por Capa Y Ahí está Una de flores Ahí está Ahora Ahora Vamos a aceptar Las piedras Miren que Este shader Combinado Con este pack De texturas Si tiene Muy buena Profundidad Inclusive Más que Los otros Shaders El Continuous Y el Chocap Y todo Eso La verdad Es que Tiene muy buena Profundidad Me gusta Me gusta Bastante Y además Está mejor Optimizado Que los otros Está mucho mejor Optimizada Ahí está Ahorita Ya nada más Con esto Acabamos Ahí está Ahí está Vamos a ponerlo acá Porque acá se nos pueden Spawnear Los mendigos Zombies Entonces No hay que dejar Espacios Tan oscuros O tan Ocultos Para evitar El spawn De zombies O de esqueletos Ya vamos con el siguiente nivel Miren Vamos Rápido Ahorita les voy a mostrar A grandes rasgos Cómo Cómo va el avance Para que lo vean A ver Vamos a ver A ver A ver Si es cierto Ahorita vamos a Quitarte esa pieza Que también nos va a servir Ahorita Para mandarla Al horno Ahí Ahí está Miren Y luego Quitamos la piedra Ahí está Toda esta piedra Hay que quitarla Hay que quitarla Y bien Ah miren Estamos destapando La cueva No importa La tapamos Ahorita La tapamos Ahí está Poquito a poquito Ya casi terminamos Ya nada más Terminamos De tapar esto Y finalizamos Con el video Del día de hoy Vamos a ver Vamos a ver Ya casi Bueno Todavía faltan Un buen de niveles Pero poco a poco Esto va tomando Bastante Bastante Forma Y con la demás Tierra que tengamos Pues vamos a ir Así que Vamos a ir Este Aplanando esto Lo vamos a hacer Así todo plano Para que no esté Es decir Vamos a dar Formas más estéticas Más rasuradas Y esa es la intención De que estamos Escarbando esto Igual le vamos a dar Un avance Importante Fuera de cámaras Para que se vea La diferencia Entonces así Vamos a hacerlo Así Tal cual Tal cual Miren Ya casi Nada más Tapamos este cuadrito Ahí está Ahí está Miren Mis estimados Ya quedó aquí Planito Muy bien Y después Con toda la tierra Que es lo que sigue Miren Ahorita ya quedó aquí Plano Ahora Aquí lo vamos a dejar así Aquí se va a ver Medio extraño Igual Podríamos Podemos Dejar este Tomar este Está un poco alto Tomarlo O dejarlo Un poquito más Abajo O sea Hacerlo así Y luego aquí Bajarlo Y luego aquí Y bajarlo más para acá Así que sea un poquito Más uniforme Que sean escalones Más Uniformes Y que no se vea Tan Tan alto Como se ve aquí Entonces Podemos hacer Modificaciones Igual muchas cosas Pues van a estar cambiando Conforme vaya haciendo la marcha Pero Pues hay que irlo Previniendo de una vez Y viendo a ver De qué forma Podemos Cambiar esto Pues bueno mis estimados Vamos a terminar aquí El día de hoy Yo creo que el día de mañana Vamos a hacer Las escaleras Y le damos un avance Fuera de cámara Este Para que no se haga tan pesado Tampoco Nomás sea de poder escarbar Y escarbar Entonces Eso es lo que tenemos pensado Para el día de hoy Hasta aquí Le vamos a dejar Mis estimados Que tengan una excelente noche Que tengan un excelente día Feliz navidad a todos Y próspero Año nuevo Nos vemos Hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal!